Buenas tardes compañeros y a todos los que me escuchan. Me llamo Edmundo Albornoz, soy miembro de la Red de Solidaridad con América Latina en Estocolmo, Suecia y soy también representante del Partido Comunista del Ecuador acá en Europa. Quería hablarles y saludarles en referencia a los ataques que se están haciendo contra el pueblo cubano. Quería hablarles sobre esa agresión contra la Revolución Cubana, una agresión que la vienen preparando hace mucho tiempo. Donald Trump en su gobierno, hay que recordar, con más de 200 prohibiciones y sanciones que recargan la ya larga lista contra sus propias empresas y otras empresas internacionales. Incluso gobiernos que hagan negocio con Cuba. Se trata de un bloqueo total. Más aún sin, si se trata de la isla que la consideran muy pobre, que es pobre, y que sobresale con una vacuna al servicio de la humanidad. Los opositores, lo que sabemos, se levantaron en Matanzas y otras ciudades, todos al mismo tiempo, como Arte de Magia, se levantaron también acá en Estocolmo, en Latinoamérica y el resto de Europa, en los Estados Unidos también. Hay que recordar que hace unos meses atrás salió un hip hop, que ahora lo están utilizando, internacionalizado ya. Entra en la lista de las consignas que utiliza ahora la oposición, digamos, abajo el comunismo, abajo el socialismo, abajo los castros, etc. En el centro de Estocolmo, les voy a comentar que sucedió algo bonito, entre comillas. Se concentró la, podríamos decir, la gusanada cubana y cantaban al ritmo de este hijo, pues parecía que se habían olvidado del son cubano. De pronto en las calles, de otras calles, se acercaron otros manifestantes con banderas cubanas y pancartas. Gritando consignas como, Cuba sí, yanquis, no. Fue un choque para la disidencia. Suecos y latinoamericanos marchaban frente a ellos repitiendo una consigna que no la podían refutar. Intentaron agredir, pero fueron impedidos por la policía. Con la caída de la Unión Soviética, Fidel dijo, ahora estamos solos frente a los yanquis. Ojalá te equivoques, camarada. Reciban un abrazo fraterno a todos los ciudadanos amantes de la soberanía de los pueblos y que se levantan hoy muy en alto con la bandera cubana. Cuba se merece vivir en paz, desarrollarse. Un verdadero gesto humanitario es quitar el bloqueo. Esto, compañeros, viva Cuba socialista. Hasta la victoria siempre. Gracias. Hola, me llamo Roy, soy de Galicia, de Coruña, y desde aquí quiero enviar mi apoyo al pueblo cubano que está defendiendo su revolución en las calles, manifestarme en contra de otra injerencia norteamericana en la revolución y pedir el fin del bloqueo. La mentira es contrarrevolucionaria, mientras que la verdad es siempre revolucionaria. Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos días en contra de la injerencia extranjera en los asuntos internos del pueblo cubano. A nombre del Partido Popular Socialista de México, sumo nuestra voz a la de la comunidad internacional en contra del genocida y criminal bloqueo impuesto a la isla por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Abajo el bloqueo, viva Cuba socialista. Mi nombre es Carmen Parejo, soy directora del medio digital Revista La Comuna y desde aquí quiero mostrar todo mi apoyo a la revolución cubana, al pueblo soberano de Cuba y a su presidente Miguel Díaz Canel. Y también decir que si verdaderamente tienen alguna preocupación humanitaria sobre Cuba lo que se debe hacer es erradicar ese bloqueo criminal que es censurado y condenado todos los años por la mayor parte de los países del mundo en la Asamblea de Naciones Unidas. También recordar que pese a esa asfixia, a ese bloqueo constante, Cuba es un país que protege a su población. Cuba es un país que ha sacado proyectos de vacunas. Cuba es un país que ha enviado médicos a todas las partes del mundo, no solo para combatir el COVID sino también para ayudar al desarrollo de muchos pueblos que son igualmente asfixiados pero por otros motivos. No hay que olvidar y creo que los enemigos de Cuba no deben olvidar que la revolución cubana nos ha dado mucho a muchas personas en el planeta y que todas esas personas estamos en deuda con esa revolución y estaremos dispuestos a defenderla. Desde el SAT, desde Andalucía, todo nuestro apoyo a la revolución cubana. Cuba es libre desde enero del 59, donde triunfó la revolución. Desde la Sierra Maestra comenzó a salir el sol. Que nadie del imperialismo venga a cuestionar los pilares de soberanía, dignidad, democracia real que emanan desde el pueblo cubano. Por ello, desde Andalucía, desde nuestro corazón solidario, hasta allí, hasta Cuba, les mandamos un fuerte abrazo a los hijos, a las hijas de Fidel, del Che, de Camilo. Aquí no se rinde nadie, venceremos, patria o muerte, hasta la victoria siempre. Hola, mi nombre es Alexis, desde la República Popular de Donetsk. Quería enviar mi apoyo, mi solidaridad al pueblo cubano. Mi rechazo a la injerencia estadounidense. Quería decir también que en cualquier situación, por muy complicada que se vea la revolución cubana, los internacionalistas responderemos desde cualquier país del mundo. Resistencia, no pasarán. Hola, mi nombre es Jorge Ochoa Moncada, soy un militante revolucionario, comunista, y quiero manifestar mi adhesión absoluta, mi lealtad a la revolución cubana, al compañero Miguel Díaz Canel, al pueblo de Cuba, y a nuestro querido Fidel, a nuestro querido Raúl, a todos los mártires y héroes de la revolución cubana. Y decirle a los gusanos, a los traidores, que no van a poder con la revolución, que hay suficientes hombres y mujeres dispuestos a dar la vida, no solo en Cuba, sino en el mundo, a favor de Cuba, a favor de la verdadera Cuba, de la verdadera revolución cubana. Vive el marxismo-leninismo, vive el Partido Comunista de Cuba, viva Fidel, viva Raúl, viva Miguel Díaz Canel. Fidel, viva Miguel Díaz Canel.